Hola, hola a todos, sean bienvenidos a nuestros amigos suscriptores, en esta ocasión nos encontramos en Lourdes, Colón, es un caso que nos han remitido. ¿Se recuerda a dónde? Doña Yuli, ¿de dónde nos mandaron para acá? De Apaneca nos mandó para acá su cuñadito, ¿verdad? Sí, mi cuñado. Don Rafael. Sí, don Rafael. ¿Su hermana es Ana María? Ana María Vázquez. Son vecinos de nuestra amiga Yesenia, la patrona de Doña Lucía, la mamá de Margarita. Nos decían que acá su hermanita tiene, bueno Doña Ana María nos explicaban, que su cuñadita tiene mucha necesidad, parece que el esposo de ella está... Bastante mal de salud, con problemas en la próstata y además de eso padece de insuficiencia renal, ¿verdad? Sí. Él ya está con diálisis. Sí. Sí, tiene cuatro años de estar padeciendo. Cuatro años ya. Sí. Es un poco difícil la situación, ¿verdad? Sí, es bastante difícil. Casi de limosna paso yo ahí. ¿De verdad? Sí. Porque yo gano solo en lavadas. O ir a cuidar a algún niño algún día me da tres, cuatro, cinco dólares. Imagínate. Pero como se paga casa, cincuenta dólares de casa. Guau. Y se pago veinte dólares de luz y cuatro veinte de agua y libre de si mi comida. Sí. Y si yo tengo, digamos, comida, no pago la casa. Y si pago la casa, pero la señora cuando yo no le pago la casa, ella dice que me quiere sacar de ahí. Ay. Sí, ella me dice que me vaya y que busque para dónde irme. Pero como yo no tengo para dónde. Sí. Sí. Por eso es que yo, pues sí, Dios lo haga, ¿verdad? Que tenga mi misericordia de mí. Sí, ahorita nos mandan los esposos maravillosos de Australia, por eso hemos venido a visitarla. Vaya, está buena. Mira, ahí está aquella el chapita hoy. Está aquella el chapita negro. Ellos supieron de su caso y quieren conocerla. Sí. Sí, mire, gracias a Dios que iban a ver a mi esposito cómo está. Sí, ayer vamos a ver. A eso vamos a conocerlo. Mantengo nueve personas yo porque mis hijos, tengo nietos aquí nomás, tengo nietos, pero todavía no trabajo. Ah, pues sí, bueno, ya llegamos. Bueno, aquí viene doña Mari, nos está llevando a su casita. Así es, aquí. ¿Por dónde es? Aquí, mire. Aquí es, ok. Aquí yo alquilo. Aquí alquila, ¿verdad? Sí, o sea, así me dijo su hermanito, su cuñado es la cosa. Y su hermanito. Sí. Va, con permiso. Buenas. Buenas. Con permiso. Venimos a conocer. Buenas. Buenas. Luis Antonio Guevara. Luis Antonio. Luis Antonio. Sí, 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 sí. Aquí es la camita donde Luis Antonio descansa. Ay, tú está tiquito. Son sus días. Él padece de un problema de insuficiencia renal crónica, nos dicen. Y de la próstata, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y está en tratamiento? No, ya no. Sí, es que como yo trabajaba. Sí. Y lo que me dieron, seguro me lo quitaron. Ay. Ya quedé imposibilitado de trabajar. Sí. Ya no me ayudaron. ¿A qué tiempo? Ya no le ayudaron. Ya hace cuatro años tener de estar así. Se quedó desprotegido, cuatro años ya. Cuatro años ya. Mi hijo me da una medicina, pero es particular. Ajá. Él está gastando bastante. 910. Los dos frasquitos. Pero son mis hijos. Ya para la comida ya no me ayudan. Ellos me dicen rebúquen, nada más rebúquen. Le tengo que rebocar yo con lavadas. ¿Un dos tres? Con lavadas o con cuidar a algún niño algún día para ir ganando mi tortilla, porque si no, no me alcanza. Solo aquí me cobra la señora 50 dólares. Y si yo no se los pago, ella me dice que busque para dónde irme. Y me saca de aquí. Y yo, por eso yo me estento desesperada. Y yo padezco de diabetes. Miren, yo solo cae solo con la azúcar alta pasa. Porque las aflicciones a mí me matan. Sí, tiene razón a cualquiera. A mí me matan las aflicciones porque tengo pequeños. Que no tuviera pequeños. No son propios míos, pero son mis nietos. Que son mis hijos. Me los han dejado ahí, ¿verdad? Porque como ellos no están ya, ¿verdad? Entonces, por esa forma que yo tengo mis niños. Y yo ahí ando viendo a ver cómo hago para conseguir la comidita para quien quiera. Nosotros estamos pasando una vida crítica nosotros. Bien complicada, ¿verdad? Es difícil. Complicada, sí. Yo no puedo trabajar. Sí, no, ya tengo. Aunque quisiera, porque a mí me hubieran ganas de salir. Pero por ahí puedo ir a quedar. Sí. Don Rafael dice que es de mi cuñado, de mi hermana. Ah. Él nos mandó. Él nos mandó. Sí. Me dijo ahí los tenes. Quiste, hermana. Él nos dijo que viniéramos a visitar lo que estaban pasando por problemas ustedes. Sí. Sí. Porque voy yo a traer gelas y todo, ¿no? Es peligroso. Menos que no venga. ¿Y qué síntomas tenía usted cuando perdió el trabajo? Este fue que me se aventó la próstata. ¡Ay, no! Y me lo llevaron en el hospital, en el hospital, el seguro. Sí. Entonces me pagaron el seguro. Ajá. Entonces ya cuando dijeron, no, usted ya no, me dijeron, yo no puedo trabajar. Sí. Allá mismo me dijeron. Sí. Y eso lo pasé ahí en la oficina yo. Ajá. Y yo no voy a trabajar. ¿Y por qué? Porque me dijeron que yo no puedo, yo estoy capacitado para trabajar. Sí. Ah, pues sí, le vamos a quitar el seguro. Solo me pagaron un mes más y ya fuera el seguro. Ya no le dieron la ayuda porque no lo dejaron pensionado por el motivo de que él dice que no tenía suficiente dinero para dejarle la pensión. Así que yo no tengo ayuda de nadie, solamente la bendición de Dios y de milagros paso yo aquí. Que la gente a veces, como sabe mi situación, que ya vienen con una libra de azúcar, con un dólar de huevo, con un mil dólar y así voy pasando. De milagros paso, solo porque Dios es grande y poderoso, sino porque yo quizás en la calle estuviera. Y la señora cuando me saca, yo me pongo a llorar porque digo yo, ¿para dónde voy a agarrar si no tengo para dónde? Mire, es más complicado. No puedo estar en la calle con este pobre hombre enfermo. Papel. Y mi hijo. Papel de la alcaldía que tengo que ir a pagar allá. Pero imagínese Dios, le gratitud. Ya no pagamos aquí. Ajá. ¿Cómo así? De la alcaldía me mandó un papel. Ajá. Que tengo que ir a pagar. No, ya me dijeron que son los dueños los que tienen que pagar. Sí, los dueños. No, yo no soy dueña de esto para andar pagando yo. Ajá. Y la señora como fue así, a ella le tenemos que pagar. Y no, le pagamos, no saca. Ella me dice claramente, busca para dónde irse porque de todas maneras usted no descansa para pagar. Mira, el tercero de algunos señores. La señora ya se murió. Ya. La señora se murió aquí y se quedó con todo. Ya. Sí. Sí. Se han hecho dueña. Y ya voy, por favor, vamos a la ir con ella. Sí. Así es que estamos. O sea, cuando ustedes comenzaron a vivir aquí, otra persona les alquilaba. O siempre les alquilaba. O ella misma, porque tenía dos años de muerte a la dueña. Pero supuestamente la dueña le regaló aquí. Ajá, esa señora y a ella se ha hecho dueña de esto. Ah, bueno. A ella le pagamos. Sí. A la señora ya le fuiste la dueña. Ajá. Sí. Y a ella le dejó esto. Ajá. Entonces nosotros alquilamos aquí conmigo. Sí, pagamos 50 dólares. Y a veces yo gano, a veces en todo el 15, gano 25. Pero guardo para eso, no guardo para la comida. Y si guardo para la comida, no guardo para pagar la casa. Y así me voy pasando. Y solo enferma pasa. Así enferma ando caminando, a veces haciendo físico. Sí, yo no trabajo. Sí. Y en agosto le cayó, cuando andaba una enfermedad del dengue. Sí. Y le cayó el dengue. Ajá. Y pasó como un mes mala, que casi se moría. Ay, no. Y yo enferma también caí. Sí, lo vieron cómo nos pasa. Sí, debe ser una sentada de muerte. Pero esperando solo la voluntad de Dios. Claro que sí. No les queda de otra, ¿verdad? Ahora vamos a un día de atrás. Solamente Dios, la ayuda de Dios. Sí, así es. Hay buenas personas que tienen buen corazón. Sí, claro. Así es. Y es como yo confío en Dios Todopoderoso, que Él me va a ayudar y me va a sacar adelante. Sí. A pesar de tanta dificultad, pero es que me ayuda. Claro que sí. Yo me afirmo, porque a veces, como le digo, no tengo nada, pero es que mi niño la libre está. Sí, es muy difícil. Pero así voy consiguiendo que la gente me regale. O voy a lavar tránsito, ya me regalan mi comida hasta para él. Y para mí, si es tu tío, como tan pequeño que es. ¿Cuántos niños tiene pequeños? Todavía tengo tres, cuatro. Ajá. Son dos hembras y los dos parones. Ajá. Estamos en cuatro. Uno tiene, uno acaba de cumplir los 18 años de septiembre, pero como ha ido a meter papel y no lo han llamado, porque dicen que por el motivo de la guinad, no quisieron dar el trabajo. Sí, ajá. Tal vez, si Dios permite, tal vez, lo llamarán. Ajá. Pero ya les digo, el otro está más pequeño, tiene 16 años. Ajá. Está pequeño, no me le dan trabajo. Ya no, todavía no. No, porque ellos me dicen que si ellos trabajan, ellos me ayudan. Sí, y las niñas, ¿qué edad tienen? Una tiene 14, y la otra tiene 12. Ajá. Bueno, fíjese que... Sí, están estudiando. Sí, están estudiando. Qué bueno. Fíjese que aquí nos mandan desde Australia, los esposos maravillosos, ellos les mandan una ayuda de 30 dólares. Ah, ¿qué es eso? Sí. Que Dios me los bendiga. Sí, que Dios los guarda. Porque ellos no los conocen ya nosotros. Sí, no los conocen. Y no lo hacen con una gente que tiene, sino que con una gente que sí lo necesita. Sí. Así es que aquí Doñalita le va a entregar los rencadones. 10, 10, 10. 10, 10. Vaya, muchas gracias. Dios les bendiga. Dios les pague por su buen corazón. Que bendiga a tu niña también, que nos mandan por acá. Porque aquí nosotros, no le dan nada. Sí. Alguna gente, una librita de una cosa, una librita de otra, y ahí vamos pasando. Sí, claro. Mira. Bastante complicada la situación que dio. Sí, sí, sí. Pero ya ven cómo Dios los sabe. Mira, su cuñadito hasta no regresó. Fíjese que nosotros pasando íbamos, ¿verdad? Y no regresó. Sí, vengan, vengan, tengo algo que decirle, dijo. Sí, es que ellos están también. Y mira, y fue rapidito a rebuscarse para conseguir su número y me lo había anotado. Sí, sí, sí. Y ellos están pasando también en desgracia, pero tienen a dónde vivir. Que con poquito tienen para pagar el agua y la luz. Ajá, pobrecito. Y yo aquí que tengo que pagar la casa. Sí. 50 dólares mensuales. Sí. Ya me están trabajando, voy a dejar un aspecto. Ya. Sí, que yo hago de caso, miren, que gasto 80 dólares mensuales. Imagínense. Y solita mi alma. Sí. No crea que no es fácil lo que estoy pagando. Miren, hay mujeres que, ¿sabes qué me dicen? Ajá. No, hombre, me dicen que consiga ese otro marido para que la mantenga. Ay, no. No, yo ya no estoy para él. Sí, no. Tengo mi viejito ahí en que se hagan por estar viendo el bulto, miren. Sí, pero él entiende. Pero él lo que dijo, él me ha cuidado todo. Claro que sí, miren. Es que nosotros antes, las mujeres andamos bien activos. Sí, claro. Tanto yo como ellos, somos casados. Ah, qué bien. Por el evangelio. Ah, qué bien. Gracias a Dios. Entonces ya con ese sacrificio que dimos delante de Dios, la Biblia dice que el casamiento hasta que uno se muere. Sí, así es. Ya queda libre de uno hasta el otro. Ajá, claro. Pero a mí entonces tiene que estar aguantando a uno. Pues entonces, yo la di a tres, mira, ya me está aquí. Bueno. Y el señor me dio raya. Le dieron raya. Así es que con estas imágenes vamos a despedir este video y volvemos muy pronto con más saludos, bendiciones para todos. Y gracias a los esposos maravillosos por enviar esta bendición a esta familia que tanto lo necesita. Bendiciones para todos. Hasta pronto. Bye. No, 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 no Gracias por ver el video.